Seguimos de cerca este festival para tenerlos al tanto a través de nuestros espacios informativos y ahora vamos con el pianista Alberto Cruz Prieto, quien estrena el disco titulado The Man I Love, una recopilación de temas del compositor George Gershwin. Se trata de 38 temas que integran toda la obra para piano del compositor estadounidense, bien conocido por temas como Un americano en París y la ópera titulada Porgy and Bess. Enseguida el maestro Cruz Prieto nos platica sobre esta experiencia. Además de la sala llena hubo esta atmósfera que es muy difícil de lograr, no es algo que se obtenga siempre un raporto con el público. Esta energía que está circulando entre público e intérprete fue muy evidente y gracias a la música. Nos comenta el maestro que la virtud principal de esta música es la inmediatez. Es una música hermosa, contagiosa y que no nos enfrenta a un drama. Es música melódica por el placer de la belleza. Afirma el músico pianista, si hubiera una palabra que definiera su temperamento artístico, sería el eclecticismo. A continuación nos señala cuáles son las características principales de este compositor estadounidense. Es un poco atípico en mi producción el haber dedicado un disco a Gershwin, porque es un compositor que siempre se mantuvo en esta línea divisoria muy difícil de definir, de la música de concierto y la música popular. Él iba de un lado a otro integrando elementos de la música popular en sus obras concertantes y para mí siempre fue un expediente pendiente. El maestro Cruz Prieto ha tocado en numerosos escenarios del país y del mundo. Ha sido director artístico de espectáculos. Ha realizado el estreno de numerosas obras y ha grabado más de 24 discos compactos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!